La comarca de Tarazona y el Moncayo ha aprobado sus órganos de gobierno tras su reciente constitución con la nueva composición surgida de las pasadas elecciones. Continúan las dos vicepresidencias que siguen ocupando Valdés Canavarro y Pedro José Resano y apenas se producen cambios en las delegaciones que recaen en los 14 consejeros del Partido Popular. Pese a su mayoría absoluta cede un puesto al PSOE en la Junta de Gobierno. Hemos entendido que teníamos que ser también un poco generosos porque evidentemente tenemos 14 consejeros pero queríamos un poco más de representación y el grupo comarca socialista va a entrar en la Junta de Gobierno. Se seguirán haciendo todos los meses por ser más operativos porque además es donde va todo el tema de facturas y todos los pagos que hay van a Juntas de Gobierno y los consejos serán cada mes sin otro. Meses impares consejos y meses impares comisiones informativas. Pues quedará Valdés Canavarro y Pedro Resano, quedarán de vicepresidentes y luego pues todos los compañeros del partido tendrán una otra delegación. ¿Se mantienen más o menos? Sí, sí, pocos cambios va a haber, la gente que ha venido nueva pero más o menos van a llevar todo lo que estaban llevando hasta ahora. Iñaki seguirá con servicio social, Pedro seguirá con la recogida de residuos, Jacob llevará deportes, en fin, que son las delegaciones un poco más complicadas. Alberto Negriado estará con Protección Civil como hasta ahora también. Va a seguir un poco, va a ser un poco de continuidad. Los partidos de la oposición, salvo Ciudadanos, que no asistió al último Consejo Comarcal, denunciaron la existencia de delegaciones sin contenido y criticaron la falta de trabajo de algunos consejeros. Las percepciones de los grupos comarcales salieron adelante por unanimidad. Bueno, pues la configuración se hace un poco en relación al porcentaje de votos que ha tenido cada partido, creo que es un reparto que está más o menos bien, creo que la designación de las siguientes comisiones son proporcionales también al porcentaje de cada grupo. Y luego está la comisión de gobierno donde sigue el Partido Socialista como estaba en la anterior. Y luego, si hay algo que decir, sobre todo es en cuestión de delegaciones, ¿no? Creemos que se han ampliado las delegaciones, hay algunas de ellas que creemos que son vacías de contenido y que luego discutiremos en el Consejo porque no nos parece justo, ¿no? Entendemos que el que trabaja tiene que tener una asignación, pero hay gente que tiene delegación contenida, que no tiene ningún contenido y, por supuesto, ningún presupuesto. Desde Tarazona Plural tacharon de gesto feo su exclusión de la Junta de Gobierno Comarcal. El equipo de gobierno, que tiene mayoría absoluta, recordó que este grupo solo tiene tres de los 25 consejeros frente a los siete del Partido Socialista, que sigue siendo la segunda fuerza política comarcal. ¡Gracias!